¡Marditos! 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 ¡Me cerraron mi cosa! ¿Por qué tengo un pollo aquí? ¡Gigante! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué tengo un pollo gigante aquí? ¡Ay! ¡Eh! ¡Vamos aquí! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la misa! ¡Me lo he quedado! ¡Me lo he quedado! ¡Miren! Soy yo Uy, no sé para dónde se iba Hola Hola, ¿qué tal hijos? ¿Qué tal? Vamos a ver El ataque del otro día ¡No se puse la misa! ¿Qué tal? Ahora Tendréis que pagar con sudor y lágrimas Los impuestos más caros en beneficios de la iglesia Y el 90% De vuestro trabajo Ahora Será para nosotros Yo no veo al profeta, ¿no? Yo no veo al profeta, ¿no? Es un pozo Con luces Eh... No Hemos escuchado lo que hemos escuchado Lo he pensado bien y me voy Ah, son caballitos Ahora fuera, dice Paso, paso Te ha actualizado Y esto te parece bien, Juan Te parece bien Te ha actualizado Juan, te parece bien esto, Juan ¿Dónde, Juan? Da la cara, Juan Da la cara, ven ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Esto son caballitos! ¡Esto se me ha escuchado! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado, cuidado, se caen, se caen ¡Feliz Navidad! Pero que venga Juan a dar una explicación o algo. Sí, sí, que diga algo. ¡Cabrón, da una explicación! ¿Por qué no viene Juan? ¡Hostia! Pero si no le metemos a Juan, pero debería venir a dar una explicación. Pero, a ver, un momento. El 90% de impuestos. Si no viene, quemamos la iglesia. ¡Es mucho! ¡Juan, ¡no la cara! ¡Repentad a la iglesia! ¡Ahí viene! ¡Eso, eso! A ver, a ver, que hable Juan, que hable. Tiene una capa que parece una mosca. ¡Hola! ¡Habla Juan! ¡Traidor! ¡De todo el mundo parece una mosca! La situación es difusa. Estoy tratando de entender las decisiones de papá. Yo les aconsejaría que ustedes nos den unos minutos y probablemente más adelante nos podamos reunir y aclarar lo que acaba de decir papá, ¿ok? ¡Juan, ¿qué se siente tener en el cabrón? ¡No voy a pagar un euro, hijo de puta! ¡Díselo, Ari, díselo! Yo me mudo a otro, ¿eh? Yo sé que la situación es fea, pero lo que les digo, si nos dan unos minutos... ¡Y tú también! Gracias, Pato. Y aclaramos lo que está pasando. Les juro que podemos encontrar una alternativa, ¿ok? Esto no va a ser como lo dijo él o espero que así sea. Ahora, cada quien, vayan a hacer otras cosas y luego llamaremos nuevamente, ¿va? ¿Seguro? ¿Todos al portal de Pueblo Verde? Sí, señor. ¿Sabes que cómo se llama ese señor? Porque no tiene... ¿Todos al portal de Pueblo Verde? Al portal. ¿Y ese señor? ¿Ese señor es jugador? ¿Pero por qué todo el mundo parece de mosquitas? ¡Paren de moscas! Te lo juro, hermano, eres lo mejor, hermano. Mira, por aquí. Johnny, le dices eso a todo el mundo, no te capito tampoco. Si tienes un poco de visitas, te dice eso, ¿eh? Chicos, todos, venga, de puta madre, hermano. Te seguimos, te seguimos. ¡Silencio! ¡No! ¡Ale, por favor, que hable Draco, coño! Dijo que le seguiremos. Aquí, aquí. Todos estamos claros que estamos cansados del Profeta. ¡Sí! ¡Eso, eso! ¡Vuelve! ¡La buena cena! ¡La buena cena, cabrón, silencio! Además, tampoco es posible atacarle directamente porque les puede quitar todo lo que tienen en casa. ¿Y cuál es? Lo he estado pensando y creo que Juan puede ser un punto débil para el Profeta, pero es nuestro amigo. Es también mi hermano, así que he estado pensando y creo que el santuario le da poder a Juan y por ende al Profeta también. Podríamos ir directamente a destruirlo para salvar a Juan sin hacerle daño, pero les tengo que decir, es nuestra única opción, puede que destruir el santuario debilite a Juan o puede que no pase nada y lo único que consigamos es que se enfade el Profeta. Pero creo, creo que vale la pena intentarlo. O es el Profeta o es perdernos nosotros, incluido a mi hermano Juan. Así que quiero que en cinco minutos estén en el portal de Pueblo Verde. Ármense con lo que más puedan, traigan dinamitas, métodos de destrucción. Vamos a acabar con ese santuario. Esto es por Juan y por nuestra libertad. Vale. Pepe. Joder, pues no nos han dado tiempo. Hola, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Drako! ¡Hijo de puta! ¡Drako! ¡Dame unas élitras, Draco! Eh, ¿tú o tú sabes volar? Eh, no. ¡No! ¡Drako! 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 ¡Jajaja! ¿Cómo te he entendido bien? ¡Jajaja! ¿Qué hacemos, Verandando? Está súper lejos esto, ¿no? Hay alguien que está yendo por ahí arriba. ¡Está lejos! ¡Pero esto! ¡Jajos de puta! ¡Ay, ay, 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 ay! Espera, 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 espera. Ay. ¿Llego del salto? No estoy sola. Llego, llego del salto. Llega, llega. Te echo un agujero arriba. Adiós. Se murió. Le había hecho un agujero arriba. Que pudiera bajar. Te salvo, te salvo, te salvo. Hola. Te salvo, no te preocupes. ¿Hay alguien por aquí? Estoy, estoy. Sí, ahora ayudamos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se sube? Bueno, has dicho que esperemos. Que había lag. Sí, ¿no? Vale, un poquito. Y eso tampoco. ¡Hostias! Esto sí que lo han reventado, ¿eh? Tú. Sí, tú, miserable rata. Has sido el causante de todo esto. No, no volveremos a someternos a ti. Leaco, eres un hijo de perra. Sí. Traeré a mi hermano de vuelta. ¡Traeré a mi hermano de vuelta! ¡Destruyéndole lo que más le importa! ¡No! 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 ¡No a ver que le hagas a los hijos de la venida. ¡Una vez más! ¡Por haberlo vuelto a hacer! Ahora vais a sufrir mucho. Y pagaréis con todas y cada una de vuestras... ...jodidas y manolientes casas. ¡Bien! ¡Sí! ¡Acabamos las casas de todos! ¡No! Acabamos! ¡No! ¡No! ¡Con lo que me ha costado! Con lo que me ha costado hacerla Con lo que me ha costado subir y ahora tengo Oye, con lo que me ha costado subir y ahora tengo que bajar otra vez ¿En serio? ¡Corren a sus casas, por el amor de Cristo! Hay que proteger Yo voy a proteger a mis animales A mí me los han matado Estabas en casa Ida, ahora Estaba todo muerto y roto ¿Qué dices? Voy a ver a mis animales, que me los matan ¡No! ¡Mis animales! Bueno, los míos también ¡Mis animales! Voy a buscarlos Están muertos ya, Aroyit ¿Tú crees? A lo mejor alguno ha sobrevivido Yo ayer los liberé Pero mira, o sea, ven, ven ¡Oh, Dios! Mira Solo me ha sobrevivido una vaca y una oveja Ay, pues yo a ver si se me ha sobrevivido algo Si ha sobrevivido algún animal Lo hago Jesucristo Mira, mira Le nombro vaca ¿Quién es otra vaca aquí? ¿Quién es otra vaca aquí? ¿Son los míos? ¿Me han sobrevivido dos perritos? Vale Voy a comprobar ¡Aaah! ¡Me han sobrevivido, mazo! ¡Mi mono! ¡Titi! ¡Titi, ven! ¡Conmigo! ¡Oh, Dios! ¡Mi casa, tú! ¡Y los canguros! Les voy a dar a seguir ¿Cómo era para que se subiera? ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya va conmigo! ¡Déjame, canguro! ¡Defendedme! ¡No! ¡Mi mono! Las perlas, las perlas Las perlas ¿Perla? Ahí, 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 ahí Perfecto Vale Me sigue mi mono Y también me sigue Perfecto Me sigue el canguro Me van a defender ahora De todo Mis animales ¡Eh! ¡Ahora no te voy a arreglar El jardín! Que ya no hace falta Ya no es necesario Que te lo arregles Todos al portal Pueblo Verde Aquí ¿Y mi mono? Hay que luchar Noni No pierdas esperanza ¿Y mi monito? Tu monito ha muerto Arroyit ¿Dónde hay que ir? Al pueblo detrás Maldito engendro del mal Vas a pagar por todo lo que has hecho Solo has traído desgracias a mi vida Hombre, mi portal Mi monito iba encima Ingrato Déspota Malparido Un hijo debe ser una bendición No una molestia Ha sido tú Draco Dios ¡Papá! ¡No! ¡No! ¿Qué habéis hecho? ¡Han matado a Draco! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! 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 ¡No, hombre! ¡Draco! ¡Dramajo! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Está muerto! ¡Draco! ¡Está muerto! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Tu puto padre! ¡Toma, ven! ¡Toma! ¡Toma! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡¿Sigue del lado de tu papá? ¿Vas a seguir negando que es un asesino? ¡Hijo de puta! ¡Es mala gente, Juan! ¡Es mala gente! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Has destrozado a las Sagradas Familias! ¡Terminamos que matarlo! ¡Génesis! ¡Génesis! Lo he visto, he ido a verla, he ido a verla. He visto cómo tiene… No está súper destruida, pero tiene cosita. ¡Juta perfecta! No, es verdad, la Sagrada Familias. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Por favor, aún es… Aún podemos pensar en una solución que nos… ¡Cáense! ¡Está muerto tu hermano, Juan! ¡Está muerto tu hermano, Juan! ¡Despierta! ¡Está muerto tu hermano! ¡Despierta! ¡Está muerto tu hermano! ¡Han matado Draco! ¡Y el siguiente serás tú! ¡Han matado Draco! ¡Han matado Draco, aquí delante tuyo! ¡Cuéntame te cuento, Juan! ¡Cuéntame te cuento! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Juan! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Te lo pedí una y otra vez! ¡No más muertes! ¡Léele ese cuento, Juan! ¡Y si vas a seguir asesinándolos! ¡Y si vas a seguir asesinando gente inocente! ¿Pero no os dais cuenta, insensatos, de que cuanto más me atacáis, más débiles os sentís? ¡Ya te dije! ¡No más muertes! ¡No podemos sacrificar a más personas inocentes! ¿Sabía? ¡Te lo dije diez mil veces! ¡Había una manera de hacer que esto saliera bien! ¡Había una manera de unir a los pueblos y unirnos a nosotros de manera pacífica! ¡Sin llegar a esto! ¡No es culpa de ellos! ¡Es culpa tuya! ¡Es culpa tuya! ¡Es toda tu culpa! ¿Por qué no lo entiendo? ¡No lo entiendo! ¿Por qué sigues defendiendo a esta maldita escoria? ¿No eres consciente de todo lo que podemos hacer juntos? ¡Imagínate cuando traigamos a tu madre de vuelta! ¿Cómo? ¡Te dije que sin secretos! ¡¿Cómo que traer nuevamente a mi madre?! ¡Los tres juntos podemos dominar la tierra y acabar con toda esta plaga que nos molesta! ¡Esta plaga infecta será destruida! ¡Te dije que no más secretos! ¡Te lo dije una, dos, miles de veces! ¡Y no voy a ser! ¡No voy a permitir que destruyas a mi universo y a mis amigos! ¡Que te calles, Juan! ¡Traerás a tu madre de vuelta y seremos felices! ¡No! ¡No lo voy a hacer! ¡Dios es de todo! ¡¿Me oyen?! ¡Sí! 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 ¡Si! ¡Guévate! ¡A la mierda! ¡Lo siento por Dios! ¡Que voy a gastar hasta el último esfuerzo de mi ser! ...en darle la libertad que se merece! ¡Se los juro! ¡Dios es de todo! ¡Gloriosos propositum! ¡Ahhh! ¡Muy va! ¡Hasta luego! ¡Vamos! Amigos, ¿me escucháis? Hoy estamos, aquí reunidos, para despedir a una persona singular. Alguien que nos sacaba de quicio. Que nos insultaba. Que nos engañaba. Que se tiraba a ruptos. Que se reía de nosotros. Y que tan rápido nos desesperaba, nos hacía sacar una sonrisa. Alguien que nos hacía felices con sus imperfecciones. Y nos robaba el corazón con sus infinitas virtudes. Alguien que hizo creer hasta el más escéptico de los cubitos en algo tan increíble como la madre. Ya te digo, ¿eh? Me cago en el pájaro de la mierda. Llevo escuchándolo ya ocho años. ...de manera impecable. Y a pesar de su confusión en los últimos días. Se sacrificó para salvarnos. Antecondiéndonos a nosotros, sus amigos, por delante de su padre. Él nos ha dado a todos una segunda oportunidad de ser mejores cubitos. O mejor dicho. Una tercera oportunidad. En un futuro cercano. Me dijiste que querías ser un héroe. Pero maldita sea, Juan. Nunca me dijiste que querías ser el mayor héroe que ha existido. Juan. Mi más fiel amigo. Sé que te has ido con los dioses de todo. Pero nunca te irás del corazón de todos. Toma, toma rima. Esta aventura se ha terminado. Gracias por dejarnos vivir nuevas aventuras. Gran hechicero supremo.